Este es el claro y frecuente ejemplo de desperdicio de comida que comienza con una madre y su hija que van a un restaurante para merender. ¿Qué van a tomar? Unos pocos arándanos. Más arándanos, cinco zumos, algunos zumos y unos bocadillos. A lo que se hace. ¿No crees que será mucho? No, tengo muchísima hambre. Pero luego nos la dejes en el plato, ¿eh? Vale. No, no puedo más. Pero no me lo habías dejado en el plato y pensar que ahora mismo las niñas estarán muriendo de hambre y tú desperdiciando la comida. Tiene que ser libres, señora. Vale.